De nuevo aquí en la plataforma digital Neutral FM, desde los ríos cubriendo toda la circunclusión, pero también a nivel nacional e internacional. Le sigue hablando Emerson Abreu, este es su programa resumen semanal. Le decía ahorita, estimados oyentes, que está con nosotros un distinguido comunitario de los ríos. Su nombre es William Luna, el coordinador o presidente de la Mesa Comunitaria e Inclusión Social de los Ríos. William, buena noche. Pues bien, buenas noches Emerson Abreu y buenas noches a sus adeptos, a toda la población que sigue tan importante en plataformas. Es un placer para nosotros compartir aquí con ustedes los aspectos que tienen que ver con los trabajos comunitarios aquí en el sector de los ríos y estamos a disposición de que podamos conversar sobre las distintas situaciones que tenemos aquí en los ríos. Así que estamos a la orden. Gracias, William. William, lo que más nos compete y que yo sé que le interesa a los ríos es la apertura del año escolar. Todos recordamos, todo el pueblo dominicano, casi apenas un día, el lunes, ayer, se dio la apertura del año escolar y para nosotros, todos los que somos de los jardines del norte, zona aledaña, el Distrito Nacional, se puede decir, y principalmente los ríos, la apertura se dio en la esperanza de los ríos, de la nueva escuela o el nuevo liceo. Luda, ¿qué tú nos tienes que decir sobre esa apertura? Sí, es importante, extremadamente importante, que se abrió el año escolar con la participación del señor presidente desde los ríos, desde el liceo Germán Martínez. Entonces, desde ahí ya es el primer logro del sector comunitario al que pertenecemos, la Mesa de Trabajo, Inclusión Social y Seguridad Ciudadana, Red Comunitaria y demás organizaciones. Fue un acto muy bonito, muy vistoso, muy concurrido, donde nosotros los comunitarios solamente lamentamos que no se haya reconocido, no se le haya dado el crédito a los actores principales que esa obra se estuviera inaugurando el día de ayer, independientemente de la buena voluntad del presidente. Pero si el sector comunitario, si la Mesa de Trabajo, Inclusión Social y Seguridad Ciudadana de los Ríos en el 2015 no se apodera de este plantel que tenía dos años abandonado, la historia hubiese sido otra. Entonces, nosotros nos sentimos agradecidos, la comunidad está agradecida, el sector comunitario está regocijado, simple y sencillamente, nuestra única queja es que no se nos dio la participación, que no se nos motivó después de unas luchas tan arduas como la que nosotros llevamos a cabo, donde el compañero Emerson Abreu es testigo, como parte de nosotros, del equipo comunitario, de todas las jornadas, de todas las manifestaciones, encendido de velas, ruedas de prensas, en fin, de todo lo que nosotros tuvimos que luchar para que este centro saliera de la situación en que estaba, que como todos sabemos había una litis judicial por una deuda pendiente de unos 41 millones de pesos, que nosotros, nosotros con nuestra canalización, nos encargamos de que la gestión anterior hiciera esos pagos y que este gobierno asumiera ya el liceo como estaba, un 85% y realmente lo inaugurara como se hizo el lunes. William, yo estuve atento a las redes, tanto el domingo como el sábado, y veía la preocupación, el desaliento, el dolor de los comunitarios, donde se decía que no lo iban a tomar en cuenta, ni querían que pasaran a participar en la plenaria, en la presencia, no solamente que no se les dio la palabra, sino como que veía la preocupación de ustedes, realmente, ¿a qué se debe que el gobierno, no importa que se te gobernó, cualquiera que hubiera sido, ¿a qué se debe que ni siquiera conversó con ustedes, ni siquiera le dio una oportunidad para que ustedes tomaran la palabra? ¿A qué se debe eso? Sí, compañero, mire, es un asunto de un protocolo que ya debe irse rompiendo con esa parte. Y en verdad, y en verdad, los comunitarios tenemos un rol especial en todas las acciones, en todas las necesidades y en todas las obras, en todas las realizaciones en los diferentes territorios. Fue una crónica de una muerte anunciada y efectivamente nosotros que desde el día cero hasta el día de ayer estuvimos dando el 100%, compañeros como Elías Acosta, Elena Beatrice, Bartola, Elizabeth Sánchez, caramba, Luis Alfredo Arnaud de los Santos. Si te pongo a mencionar el nombre, voy a tener problemas cuando llegue. Pero de verdad, de verdad que fue una pena, fue una pena, fue mucho dolor para muchos compañeros que realmente dijeron, míralo ahí, no se nos tomó en cuenta, ni se nos mencionó. La palabra comunitario sonó una sola vez, una sola vez sonó, y no sonó con, simple y sencillamente para la comunidad y los comunitarios. En ese sentido, ¿cuál es el aprendizaje que ustedes tienen en toda esta acción que ustedes llevaron a cabo para la escuela? ¿Cuál es el aprendizaje? Bueno, en primer lugar, la perseverancia, o sea, independientemente que se nos haya o no se nos haya tomado en cuenta, nosotros la lucha sigue, tenemos unos talleres ahí para que si Dios quiere, Dios mediante el año próximo del liceo pase a ser politécnico, pero en dirección a esto del protocolo, uno sabe que esto muchas veces es así. Por eso decimos que eso hay que irlo cambiando, porque si no incentivas, si tú no reconoces la labor del que hace los trabajos, del que empuja los trabajos, del que día a día le da seguimiento, entonces hay muchas cosas que no te van a funcionar. Y yo te voy a decir una cosa, William, lo comunitario no debiera tener color de partido, o sea, la simpatía existe, pues yo conozco a muchos comunitarios del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRD, comunitarios que son religiosos y no son de ningún partido, pero cuando se dice que van a luchar por la comunidad, están todos juntos ahí. Entonces esto es para todos los comunitarios lo que tú dices, que para la próxima, cuando el gobierno tenga que inaugurar algo en los ríos, tome en cuenta a todos los comunitarios, esa es la idea. Sí, es correcto, es correcto. Yo lo que pienso es que los que administran, en este caso, el sector educativo, consideran que los actores principales en el proceso de enseñanza-aprendizaje serían los profesores, serían los administradores, serían la parte de servicio interno, los secretarios, pero hay una parte importante que son las comunidades, porque las comunidades ven de qué adolecen. Ustedes vieron que esa comunidad de los ríos adolecía, le faltaba un liceo con esa perspectiva politécnica y ustedes lucharon por eso. Mira, hay que seguir luchando y yo sé que ustedes van a seguir luchando en otro sentido, en el sentido de la seguridad, en el sentido de la higiene, del barrio. Renzo, aquí hay una parte importante, es que ellos están luchando hace mucho también por el saneamiento de la cañada. William, brevemente, porque ya estamos finalizando, ¿qué tú nos puedes decir de la próxima obra del gobierno, del Estado, la cañada, o qué es lo que sigue que usted tiene que dar el seguimiento para bien de la comunidad? Bueno, mira, es mucho, Emerson Abreu, es mucho lo que tenemos. Tenemos, bueno, como usted sabrá, tenemos una funeraria que tenemos aproximadamente, bueno, desde la gestión de Salcedo, tenemos una funeraria que fue aprobada en esa gestión. Teníamos el terreno, el ayuntamiento, aún no nos explicamos cuáles son las razones, porque no quiso construirla, no ha querido construirla ahí, la funeraria anda en el aire. Tenemos un polideportivo donde tenemos también el terreno. Ahora, ahora se han inventado que hay que demolerlo porque hay que construir unos apartamentos ahí en esos espacios. Oye, en lo que es el asunto social, en lo que es el asunto para lo que son los bienestar para la comunidad, ahí lamentablemente no estamos bien, ahí estamos mal. Y se desbaratan, se destruyen, ya para finalizar, se destruyen el lugar donde está el polideportivo, que tiene 23 años que se inició, y se ve muy deteriorado, y se olvidan de eso, y construyen otro, claro, moderno, que yo sé que el gobierno quizá lo quiere construir. ¿Qué opción tienen los ríos? Es que la propuesta... ¿Qué es lo que tú propones? Es que la propuesta que ellos están haciendo no es un multiuso, ni un polideportivo. La propuesta que ellos tienen es una cancha techada. Entonces, no es eso lo que necesitan los ríos. Los ríos necesitan una instalación multiuso, un polideportivo como lo tiene Cristo Rey, como lo tienen los sectores importantes. No una simple cancha. No, no es una cancha, eso no es lo que necesitamos. Algo más de ahí. Bueno, William, el programa... Se nos quedó el tema de la cañada, caramba. Ah, brevemente la cañada, un minuto. Sí, yo quiero decir, mire, yo creo que la cañada, una obra, una mega obra, porque estamos hablando de que su inicio fueron 1.050 millones de pesos, 1.050 millones de pesos, de lo cual la cañada la inició la gestión anterior. Esta gestión ha hecho algunas cositas. Nosotros no sabemos en qué anda el presupuesto. Ahora mismo se está interviniendo la parte de las 800, que esa parte no estaba. para corregir el problema de la inundación. Eso nosotros lo vemos con mucho beneplácito. Pero nosotros entendemos que esta cañada prácticamente no ha satis... ¿Va muy lenta? Esa es la idea. Va lenta, porque en la parte de Villamarina hacia acá, hay unos cuantos tramos que están listos, y hay otros, y hay otros que prácticamente todavía están virgen. Donde debió empezarse la cañada no se inició. ¿En Villamarina? En Villamarina, correcto. Y lo que se hizo allá en el puente, en el puente del Chulupún, ahí lo que hay es una represa, que cuando las aguas llegan de los diferentes puntos, se acumulan ahí, tapan unas rejillas que ellos dejaron para que circule, me imagino que algún chinde agua doméstica, cuando llegue este golpe de agua, inunda ese territorio allá abajo, y eso es conocimiento de todo el mundo. ¿Y en concreto, qué tú le propones al gobierno para bien de la comunidad? Bueno... ¿Sobre la cañada? Sobre la cañada, mi sueño era que ahí se pudieran resolver unas cuantas cosas, porque por ahí se pudo hacer una autovía por la cañada, que conectara, desahogara la Jacobo... Oh, pero se puede. Pero claro, claro, eso iba a resolver todos los problemas. O sea, una vía de comunicación de automóviles, de vehículos. Correcto, correcto, correcto. Ahí no habría que expropiar mucho terreno, territorio, porque prácticamente eso es un área verde, pero se va a tapar. Entonces, ahí podría hacerse una autovía, una vía... Mientras el agua sigue corriendo por el agua. Claro, claro, claro. Bueno, eso es la propuesta de ustedes, maduren la William, en la mesa comunitaria, denle informa, y traten de que otros actores del proceso, como profesionales del área, le ayuden a ustedes. Correcto. Y que nos traiga a nosotros la primicia. Claro, claro. De cómo va ese trabajo. Sí, sí, porque yo voy a la propuesta buena. Los ingenieros pensarán una cosa, ustedes pensarán otra cosa, pero lo importante es el diálogo. Claro. Y que la mesa comunitaria se mantenga firme en hacer propuestas viables. Yo creo que para ya este tipo de obra ya sería un nuevo presupuesto. ¿Ve? Porque de verdad que eso se pudo hacer. Óyeme, conectar la Jacobo por ahí, por esa área de la Cañada, que es bastante voluminosa. Y no había que derrumbar casa ni nada. No había que derrumbar casa ni nada. O sea, eso era una solución que descongestionaría el tránsito de los ríos, que es un caos. Un caos. Los ríos, nosotros entendemos que hay que modernizar. Nosotros tenemos una coronela, Juan María Lora Fernández, que es un basudero. Lamentablemente, el camión no importa las veces que pase. No importa. Siempre hay mucha basura. En la principal avenida de los ríos. En la principal avenida de los ríos, que es... Que era la coronel Lora Fernández. Que es una arteria, que es una arteria de principalía en toda la zona. Porque hay un sector comercial bastante, bastante surtido. Pujante. Importante, pujante y de desarrollo. Magnífico, William. Nos falta más tiempo para desarrollar todo lo que es la problemática de los ríos. Esta no es la última vez que tú vas a venir. Esperamos que tú vengas pronto y así desarrollemos otros temas. De interés, no solamente de los ríos, sino de toda la secundación. Dato de pedida. Bueno, agradecer, agradecerle a ustedes porque nos hayan invitado. Aquí nosotros estamos representando a la mesa de trabajo, inclusión social, seguridad ciudadana de los ríos y la red comunitaria y todos los comunitarios del sector de los ríos. Así es que gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, William. Hacemos una pausa y volvemos en 30 segundos.